El presidente López Obrador vino a la ONU A criticar a la ONU Llegó a Nueva York la noche del lunes en vuelo comercial. Desde que pisó suelo estadounidense, el servicio secreto asumió su seguridad y lo trasladó hasta este hotel Hilton que está junto a la sede de las Naciones Unidas. Entró acompañado por Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante el organismo, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. La misma escena se repitió este martes por la mañana al salir para dar el discurso. Afuera, cerca de 200 simpatizantes, buena parte de ellos perfectamente coordinados, lo esperaron para saludarlo. Después de 10 años y por quinta ocasión, México regresó a la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el principal órgano ejecutivo y el único facultado para tomar decisiones vinculantes en materia de paz y seguridad. En 1946, el país condenó el régimen fascista en España. En el 80-81, el apartheid en Sudáfrica. En 2002-2003, la intervención militar en Irak sin sustento de armas de destrucción masiva. En 2009-2010, la tensión militar entre Turquía e Israel. Ahora el encargado es Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, nombrado presidente del Consejo. En sus manos estarán temas como perspectiva de género, derechos humanos y cambio climático. A pesar de que el nombramiento se postuló desde 2011, se podría considerar un triunfo para esta administración que tuvo varios fracasos diplomáticos en 2020. Como ejemplo, Jesús Seade se quedó con las ganas de presidir la Organización Mundial de Comercio por falta de apoyo en la región. Así que lo de este martes, tanto en el gobierno como entre sus simpatizantes, fue visto como un triunfo. Mientras el presidente López Obrador daba su discurso, afuera el grupo de fanáticos creció a casi 400 personas, impulsadas por el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, y el consejero Carlos Gerardo Hizo. Este último dirigió desde el mariachi y la danza mexica, hasta la entrega de tamales y la colocación de lonas. Cada golpe con el mazo, cada frase célebre del presidente recibía innovación. Pero una idea se llevó a la mañana, replicar a nivel mundial la entrega directa de apoyos para las personas más necesitadas a través de tarjetas electrónicas. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Al terminar este mensaje vino otro, el que grabó para los migrantes y en el que presumió algo que no debería ser presumible en su gobierno, la llegada de más remesas a México. Lo que han estado enviando a sus familiares son cifras récord. El año pasado enviaron 40.600 millones de dólares. Así terminó la participación del onceavo presidente mexicano en las Naciones Unidas.